hola hola mi querido sagitario como te encuentras mi nombre es tania bueno ese botoncito rojo lo vas a encontrar claro para que lo para que le des para que te suscribas si es el caso que pasa por aquí por primera vez no pues te digo desde ya que no te vas a arrepentir es un canal que está muy muy en activo vamos a verte para este mes mes de diciembre un mes muy especial te voy a te voy a decir que el día 21 de diciembre cogí cojas un papel en blanco una velita en rojo te la pongas al lado y escribas 21 cosas que quieras que se te den en el año siguiente vale si tienes poquitas cosas y no llega hasta el 21 que es muy difícil llegar hasta el 21 bueno pues tú recrea lo mismo lo mismo no se modifica lo cámbialo pídelo de muchísimas formas distintas tiradas que nos hacen de espejito siempre y cuando tú solo un ascendente o venus sea del signo de sagitario elemento de fuego vamos a tener un mensaje que darte te voy a empezar a dar un mensajito del universo de tu guía dice fusionar mi deseo con la fe me permite actuar desde una posición de paz y no de control y todo es la fe verdad y además es el rendirnos pero no el rendirnos cuidado no el rendirnos de decir ay esto no lo consigo venga va esto no es para mí ya está venga tiro la toalla y aparto mi sueño no rendirte confiar en la fuente es pensar que por encima tuyo hay un poder que está está conectado contigo estamos asistidos en todo momento y por supuesto hay unas leyes que son metafísicas funcionan las 24 horas del día con todo ser viviente del planeta tú no vas a ser la excepción es simplemente rendirte ante la fe ante la creencia de decir dios mío yo me dejo me protejo no sea me quedo en tus manos pero yo sé que tú me vas a proteger y yo sé que contigo verdad pues voy a ir por él y por ese camino no por ese camino en el que voy a encontrar y encontrar todo lo que estoy necesitando si vamos a empezar ahora también a darte un mensajito antes de venderme con el tarot mi querido sagitario te voy a dar también un mensaje del espíritu del animal es que claro los oráculos las cartas nos hablan a través de nuestro día entonces creo que va a ser también muy importante que tengas y dice el espíritu de la estrella de mar mira qué carta más bonita mi querido sagitario abierto a infinitas posibilidades hombre y tanto ya te digo yo que sí y como nos sorprende la vida verdad sí y si nosotros miramos hacia atrás esto lo he hecho yo muchas veces y es verdad que me ha sorprendido no y tú dices cuántas veces he querido algo he soñado con algo y he terminado teniendo ese algo en mis manos cuántas veces es curiosísimo pues porque pues porque nosotros claro somos co-creadores efectivamente venga vamos a barajar ahora nuestras cartas del tarot para nuestros queridos sagitarios son luna ascendente en venus vamos a ver aquí hay una carta que se ha caído vamos a ver otra cartita que ha querido dar la vuelta la ponemos aquí boca abajo seguimos barajando luz claridad pues sí si eres nuevo en el canal no te vas a arrepentir botoncito rojo es un canal que está muy que era muy inactivo te vas a encontrar los signos zodiacales quincenalmente además de los interactivos vamos a hacer dos montones la base del mazo tenemos la carta de un 4 de oro se ha caído el caballerito de bastos y se ha caído un caballerito de copas y estos son noticias y esto digamos es como si el área laboral y el área sentimental va a tener mucho eco digamos pues próximamente de acuerdo vas a empezar a tener noticias o sea noticias que tienen que ver con esas dos áreas caballerito de bastos caballerito de copas y tienes el 4 de oro mira el sagitario pasado presento futuro inmediato el 4 de oro para mí es es sentir tenerlo todo francamente simplemente mira lo tienes ahí ahora bien no sé hasta qué punto tú eres consciente de ello no sé hasta qué punto sientes que habría cosas que tendrían que mejorar o sientes todavía miedo o inseguridades porque piensas que la puedes perder en cualquier momento porque claro como yo también digo muchísimo todo tiene la interpretación que uno le termina dando desde luego yo creo que estas cartas que han entrado ahora mismo es son para mí lo que más gasto es una energía de que te transmiten paz te transmiten como tranquilidad relajación vale abierto a infinitas posibilidades movimiento vas a tener movimiento tienes aquí la carta de una templanza esto te representa a ti mira esta eres tú correcto y fíjate te viene el caballerito de bastos y te viene el caballerito de copas por lo tanto son noticias una personita es más fíjate lo que lo que puedo llegar a pensar en esas dos áreas que tú vas a tener movimientos no tanto de trabajo como tanto en el amor puede ser incluso que ambas áreas estén conectadas es decir que esa personita ese alguien que viene a entregar de su copita pueda tener relación a un terreno laboral puede ser porque yo no sé si es que tú te vas a trasladar va a haber un cambio o alguien va a venir a tu puesto de trabajo vale puede ser también que haya un movimiento no tiene por qué ser tuyo puede ser de alguien y ese alguien mira verdad claro llega a ti tenemos la carta de un rey de oros terreno de elementos de tierra capri tauro virgo esa personita puede ser alguien de cabello oscuro y ojos oscuros es una personita más bien oscurita oscurita de pelo esta persona definitivamente vive en otro sitio es de otro lado y mirar es que es curioso como viene entrando el rey de oro la carta del los de bastos es curiosísimo alguien que se mueve hacia ti alguien que viene de otro sitio alguien que viene de otro lugar puede llegar incluso a representar algún cargo puede estar por encima tuyo puede ser o mira podemos también llevarlo porque muchas veces el terreno laboral también puede tener que ver con el terreno de estudio no porque se supone se mete en ese área vale la carta de unas de espadas y está sentenciado está sentenciado está sentenciado vale vamos a seguir abriendo cartas en la carta de los enamorados va el tiro por ahí el tiro va por ahí algo va a tener que vivir en el terreno sentimental sagitario algo vas a vivir de luego como me viene por ejemplo porque me viene me viene un mensaje mucho más profundo en la lectura no se queda en un amor terrenal no se queda por ejemplo en que bueno tienes que conocer a alguien vas a vivir algo no me dicen que esta personita que llega a tu vida puede llegar a ser incluso como un maestro un guía alguien que va a tener también la función entre otras cosas de demostrarte o enseñarte algo la carta de unas de basto guau sagitario además esto está imparable esto no lo puede parar nadie mira que dos cartas sagitario esto está allá en esto está ya mirar es que viene la de bastó en la de bastó sale al lado de la de espada es una eso esto esto que está ya vamos una la confirmación muy fuerte muy fuerte muy fuerte habla de cambio de estación o sea que estamos por ejemplo aquí vamos a entrar en el invierno muchos de ustedes verdad dependiendo del otro hemisferio del planeta estarán entrando en un verano es que esto está ya que cambio de estación de acuerdo cambio de estación la siguiente carta la carta de leo es alguien nuevo es alguien nuevo alguien nuevo y además es que esto es yo no sé yo no sé si tú has vivido alguna vez esto yo no sé si tú vas porque hombre las comparaciones las vamos a hacer no sé si tú vas a sentir que esto es algo muy impactante porque es que esto te va a mostrar las dos partes que tú desconocía de ti te va a mostrar otro sagitario te va a enseñar cosas que es como si tú volvieses a nacer con un receteo completamente nuevo de paradigmas de formas de ver la vida es increíble no sé si es que esta personita también puede ser de otra cultura pero desde luego te va a mostrar algo muy fuerte la carta del siete de oros ahora yo te voy a dar un consejito y la carta de un tres de copas vale mirar en todo verdad en todo siempre existe un pero siempre tenemos como la coma no yo creo que esta personita porque también cuando cuando nos asignan a alguien para que nos hagan como de maestro en este plano viceversa también nosotros tenemos que hacer de maestro no esta personita yo creo que puede traer digamos como otra opción yo creo que esta personita puede venir digamos ya en una relación y bueno lo que viene entrando estas tres cartas simplemente estas tres cartas son muy fuertes entonces yo creo que no va a ser algo que se pueda como apartar y decir va yo lo controlo no yo creo que va a ser algo que os puede llegar digamos a dominar bastante y esto evidentemente el no poder tener a la persona como nos gustaría el sentir que es una relación que también puede ser por tu parte ojo también puede ser tú que no seas tú la que esté libre y te encuentro en esta situación aquí viene entrándose desequilibrio el que el digamos el que esas emociones es que va a ser lo que tú vas a sentir y lo que esa persona va a sentir va a ser algo tan fuerte que realmente existe un equilibrio y aquí va a haber un desequilibrio porque donde tú pones tanto con tanto potencial relacionado al amor pues claro imagínate no entonces yo lo que veo aquí fíjate lo que sale mira sale como un desgaste sale como que ese exceso de amar de sentir de querer de todo esto te puede digamos como como te como que te pudiera digamos desbalancear a lo mejor en tu campo energético pudiera sentirte más cansado más cansada viene algo viene algo como que tienes que tratar de controlar digamos eso de acuerdo tienes que tratar de controlar eso y la carta de los de copa y además es que está clarísimo no un 2 de copa aunque aquí tengamos un 3 de copita que estamos hablando de que uno de los dos tal vez ambos pudierais estar en otra relación porque tenemos el 3 de copa no claramente tres figuritas pero ese 2 de copa con respecto a ustedes y digamos como ese amor que vais a sentir simplemente con mirar a los ojos y aunque oye si yo por ejemplo es que claro la pregunta es si se hace esta pregunta es muy fácil de entender si yo por ejemplo supiese que de aquí a cinco años o de aquí a diez años iba a conocer a mi llama gemela y esa personita a lo mejor me iba a marcar profundamente pues a lo mejor en mi día a día no tomo la decisión de oye pues de vivir la vida no no sé de conocer a alguien de intentarlo de a lo mejor de convivir de tener hijos claro nadie sabe realmente entonces estamos un poquito digamos como a ciegas no viviendo por la vida verdad con esa gran piñata encima de nuestras cabezas que son las sorpresas que nos dan entonces te puedes encontrar con esto de acuerdo que esta personita o tú hayáis hecho una vida habéis escogido una vida pero mira tú por donde cuando miráis esos ojos son una un mismo ojo ese alma esas almas son una misma alma entiendo se me explico hay una compenetración muy muy fuerte muy fuerte un 5 de copas la carta de un 10 de copas la carta de un 9 de copas guau guau esto es una felicidad plena hoy esto es digamos que me faltaría en la vida para ser feliz hazte esa pregunta sagitario que me podría faltar en la vida para ser feliz hombre es muy arriesgado entender que te haga falta alguien para comprender que eres feliz porque eso es dependencia no yo y además que madre mía y muy arriesgado porque claro si esa personita sigue su camino o simplemente que te garantiza que vayáis a morir juntitos de viejo pues qué haces pero es que aquí lo siento yo así estas dos cartas me lo dicen así esto no vas lo vais a sentir esto es como decir es que en el momento en el que yo tengo a esta persona cuando yo la conozco cuando entra en mi vida de alguna manera yo ya estoy completo soy un ser completo porque he podido reconocer a este otro a este 2 de copita que es mi mitad de alma no o es mi complemento perfecto verdad hay que tener cuidadito porque ya te digo que el 2 de oro y la carta del 7 de oro nos habla de que esto nos puede afectar pues simplemente que las cosas no nos salgan como nos gustaría que nos saliera que hubiera algún tipo de imprevisto y entonces esto nos ataca pues la salud también claro las energías las emociones nos afecta bastante hay que controlar esos sagitarios los sagitarios como que son son seres muy pacientes aquí mismamente lo estamos viendo es una templanza los sagitarios son muy pacientes no pero el sagitario cuando se calienta cuando digamos que explota porque explota ya es como un volcanero en erupción es completamente imparable y eso también puede llevarte a la idea de que tú a lo mejor tus emociones también las lleva a esos extremos no sientes mucho amas mucho eres muy pasional eres muy pasional y claro la carta de una sota de copas y la carta de un rey de bastos es que realmente las cartas van a eso las cartas van a eso van a la dirección de los de las emociones de los sentimientos esta personita pienso que puede llegar a ser puede ser un géminis nos podemos encontrar con un signo de tierra y también puede ser un signo de fuego como tú también puede ser un signo de fuego como tú pero aquí lo tenemos con la copita una persona que va a venir realmente a conquistarte y que tú vas a sentir en la relación en esa relación vas a sentir sobre todo que esa persona va a ejercer también ese papel de protector es sentirse un poco digamos como que uno se ha sentido un poco desamparado en la vida hasta que encuentra esa persona no no solamente lo entiende como un complemento sino que además piensa que es alguien que va a luchar por ti alguien que te va a defender alguien que necesitas para llevar la carga ya está entonces claro ahí tienes que tienes que jugar un poquito digamos con tu mente tienes que tratar de dominar tu mente está bien sentir claro que si estamos vivos tenemos que sentir y vivan las experiencias pero yo creo que tiene que haber una armonía tiene que haber un equilibrio porque ya os digo si no es que la balanza se descompensa se descompensa y no vamos a estar a merced esta es mi opinión es mi humilde opinión no podemos llegar a estar a merced de pues eso del amor del trabajo no yo creo que tenemos que ser complicado es complicado mi querido sagitario espero que te haya podido ayudar la lectura dejarme comentarios porque me da muchísima curiosidad este tipo de mensajes te voy a recordar que tengo abajo en mis redes sociales tiktok e instagram me voy a despedir de ti te mando un besito muy grande hasta un siguiente vídeo chao chau chau